¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va primero, la gallina o el huevo? Digamos que el po... No, espere ¿En serio? ¿Se va a arriesgar usted? No, espere, sé que me dijeron que están eligiendo a usted, weón A mí, me eligieron a mí, Oteth Pues espere Voy yo Vaya usted Oteth contra quién? Contra la pícara Ojo que ese cristal le aumenta el daño recibido, ¿no? ¿Qué va? Sácale capa, yo le gano Eso no pasa de cara, eso se lo pasa desde Pandaria Ah, bueno Solo porque, pues, están en Draenor Y somos pobres Oiga, sí Trate de guardarse por si se lo quiebra, weón Y el fuego férrico Oiga, sí, don Tepaz Vea que yo siempre le he ayudado en videos Y esa cosa Págueme el ofi No, que se le perdió ahorita Ah, sí, de verdad Uy, marica, ya casi cae, ya casi cae Ya casi cayó, solo Se murió de los desangrares Y tenemos Fíjole un totazo, un totazo, un totazo No le puedo pegar Está en evasiva, marica Es 99 Me provoca tirarle algo Yo cuando veo a alguien así de bajita de sangre Me provoca Ay, qué asco Cárguele, Vantepaz, cárguele Me tengo que aguantar las ganas Créanme que La madre si fue que se La madre si fue que se dejó bajar esa vieja Para totearla a usted Ah, yo la conozco Ella no es de esas Ya ha hecho capa Ya ha hecho trinque Ya ha hecho seguera Seguera, bomba de volación Sí, lo que va a hacer Jorge ¡Jorge, no! ¡No! No, ya No, pa' ahí la frunció La frunció Se la comió La acaba de profanar El taxi Yo no sé Yo, pues Eh, va Don Hored ¿Quién va? No, parce Ese hijo de Ted es como La encarnación El pala, creo Ese hijo de Ted es como La encarnación De Draco Malfoy No, barica Yo creo que Nos va a tocar Sentarnos a dormir Acá No, sí Ese hermano Deja entretenerse ¿Por qué tan Serio Hijo Señor Anderson ¿Por qué tan Serio? No, sí, parce Ese hijo de Ted no nos va a dejar divertirnos Ni más El pala tiene Eh Huevo Esta cosa congeladora ¿Cómo es que se llama? Icy Shield Exacto Icy Shield Big Hill El casteo más lento de la historia Uno que sabe de paladines ¿Se la tiene? Sí, yo tengo Icy Shield Y pues Ah, pues el más Se le totasio Bueno, si llega Se le totasio, perro Se le totasio Se le totasio ¿Cómo? Si llegan a matar a Jotet ¿Quién va? Si llegan a matar a Jotet En el caso imaginario Quiere ir a Estelu ¿Cómo le va? No Síguenme Les Voy yo Bueno Ah Va antes Voy yo Y yo creo que No, sí Algo No La verdad Yo creo que esto va a ser Una masacre para Jotet No, sí Hasta el casa O hasta el otro pícaro Sí, hasta el otro pícaro Yo quiero Me saca el duro Para que no ato por el círculo No 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 Dale cuando ustedes lo maten Lo maten Ay, Dios mío No, vean Uy, se comió ya dos No puede ser Ah, por puta No me deja ¿Quién va? Oye, se tiró Se ha comido Dejenlo recargarse Dejenlo recargarse ¿Va al guard? No Sí, sí Sí, sí, sí Va al guard Regalado Botado Eso voy a tirar En la casa Por la ventana ¿Qué tal mi team? Bueno, ya arme Otro me avisas Dale No, este marica Venga, parce Déjenos algo ¿No? El premio de concelación Druidas bug Druidas bug Esos druidas Son rebugueros Sí, yo sabía que CJ es bugueada Pero no a este nivel Si se jarta A todo el team Mis respetos Sí Si se lo jarta Tenemos al nuevo Soda Popping De Gucolombia Al Soda Popping Criollo El Chance El Chance Hotet Chance Hotet ¿Cómo prefieres? Hotet, Morris No, no Chance Hotet ¿Hotet? Sí, Hotet Uy, marica Se va a levantar Ese guard también No No Chance Hotet Se tiró No nos va a dejar Sin nada que comer Y tiene zúlfuras El guard Tenía zúlfuras Que ya murió Uy Uy Se echó a Versa Crage Si no, no mueras Y la cagué Uy, perro Lo dejó en inmune Sí No me trates No Uy, se comió ya Tres ese piro Ya va tres Este marica Sí, déjenos uno Por favor Sí, déjenos uno Cuidado con ese Casa Que es como Yo diría Que más peligroso Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? En el caso Hipotético De que Porno Rodríguez a cayera ¿Quién va? Creo que ¿A quién le queda más fácil Matar ese casa? A Necro A Necro Sí, a Necro Eso estaba pensando ¿Voy yo? Necro lo mata fácil Ay, sí, señores Acá ya voy brincando Va brincando mi avestruz Va brincando mi avestruz Este Parse nos va a dejar sin nada Yo creo que ese cazador Está re rabón escribiendo A ver que me acaba de nombrar el chat Rodkills Hola Rodkills está aquí Ay, güey Ay, güey Me habló un tal Rodkills Ah, ya sé quién es ese tal Rodkills Pues Kevin, imbécil No, pues me está chul Es otro Rodkills El que le intenta plagiar el nombre a Kevin Ah, el pretender Sí, el pretender You're pretendo You're pretendo I like you and I like the others Ush, parces, eh Ese cazador yo creo que está tirando ácido por la nariz Amor, maldito Y más si de pronto nos odia No, no creo Pues estaba ahí retando a mi abuelo como loco Pues si nos odia, murió Señor cazador, lo siento, pero pues Sí, señor cazador A veces es triste Y a veces no le toca enfrentarse con quien no debe Como a mí contra un mago Y más en este servidor Marica se cargó cuarto, güey Ey, madre Ese hijueputa Malpicaro, malpicaro Mis respetos y se los baja Oh my god Parse, no lo sé No, perro, qué sé No, no Yo pensé que me llevaba mejor con usted Oiga, jote Alguien controle a esa druida Alguien amárrelo Ahora se acabó eso Sí Ay, no Muerte espectacular Matanza ¿A quién le va más fácil contra ese marica? Yo, yo, yo Ah, no, sí, sí Ah, no, sí, sí Entonces bastelo Sí, marica Yo estaba preparando para poner totems Pum Lo mató un suero Ya gasto medio sedes, marica Le queda rere Ceguera, tanker, capa No le queda nada No le queda nada Nada, nada Se queda preparación Uy, hijo de Tampoco Si le echa raíces Ese, yo lo mato Echele raíces, cambia talentosa restauración Te gusta que mata algo porque no le has dejado hacer nada Sí Allá hay como tres teams Más ¿Quién es este man? Uy, marica Vamos a ver la sangre de Jorge desde más de cerca Uy, el picaro es bueno O no sé O pues no sé Cuando corrió dejó el polvero Marica Ah, no Este fue el que le metí la mano ahorita Perro Last place Last place Last place Uf, marica En plena danza No, le cago la danza a las sombras Sí, ya se la acabó No, tres, dos, uno Ay, ya se la cagó Uy, no, parce Ese jotes de estar re imbatible No Vea, se fulió este marica No sé, ¿cómo? No, nos dejó viendo un chispero este marica Ahora, ese jotes, váyase a dormir Se viró No, como es que nos viene a humillar de esa manera, vea eso Pelea de sigilos Cuidado, se lo come el burro Ya tiene todo el... Cuidado el picaro es No, le burro es que está Estelu Es el trinket Ya cargó el trinket No, le burro es que está Estelu Uy, a Estelu defiéndase Yo no te le digo a Necro que se muera ¿Quién es Necro? Eh, Necro, hable Hola Ok Ese es Necro, dígale algo ofensivo Ojo, ojo, te... Ojo, y prepara a Estelu De pronto llega a Your Moment Uy, marica, no No, muérete No, perdón No, muérate Bueno, Estelu, es un trabajo, si algo El picaro no es tan malo No, no sé, la verdad, yo no sé Yo me quedo callado Los sangrados, los sangrados ¡Capa! Uy, marica Uy, marica, no lo puedo creer Esto se está poniendo interesante Tenemos la pelea justo al lado nuestro Momento donde se decide todo No, la verdad, no Porque todavía vemos cuatro en este team Para matar a esa fija Y ese joder está haciendo Rocky, haga silencio Alguien golpea a ese perro Es un perro Venga para acá, Rocky Nadie lo va golpeando Pero come Cierto Creo que puedo comer invisible Con la familia de mago O sea, puedes ponerte invisible Después que empezaste a comer Me destruí a Evert Mata sin comer No puede comer invisible Ay, que garra Así son todos los casos Oiga, me susurraron Dijo, deja de ser puerco, men ¿Quién le susurró? ¿Se lo ofendieron? El, el ¿El casa? Casa, sí ¿Qué le dijo? Ha de ser puerco Si quieres que se quede quieto ahí Como, como, como abeja Hashtag o Colombia rules Hashtag, hashtag Hashtag, hashtag, hashtag Hashtag, hashtag Los plays El dúo solo sirve para pegar Y irse a esconder Sí Eso es una Táctica de arenas Se llama Eh, además es legal ¿Quién le está escribiendo así, weón? ¿El cazador? Ah, que no chille, weón A mí también me estaba escribiendo Hace poquito Nadie va a anotar 5 vs 5 Y véalo, ahí estaba Y marica Esto se está poniendo como ratica No, no, trates No ¿Qué tal, jugo, mis hijos? Bien Si ese hijo de puta Oiga, joten, muérase No enteras Buvia Ah, bueno Si mata a este Dos Venga, esta pelea se está alargando mucho Hotet Sí, hola Con tu poder Destruida Ya no tiene que guardarse Es, marica Ush Matina dice que Que Ella lo une a usted ¿A mí? A Hotet Hotet, ¿por qué no te mueres? Es que para, no sé No sé, no sé No sé qué para nada Porno Es que ya se sabe Todas sus estrategias Las que han escrito en un tablero Sí, antes me abría todo el rato Uy, marica Uy, muy perro, marica Que hijueputa Get fucking wrecked, marica Que hijueputa Mi felicitación, este rit Uy, no, perro Uy, no Este man acabó con el estadio No, no Y Y Un Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.